A las cuatro la mañana, la una, diviso que fue ¿Cómo te ha puesto el tiempo, mosita del valle? Te lastimaron, te destrozaron, ¿cómo te ha puesto? ¿Cómo te ha puesto el tiempo, mosita del valle? Te lastimaron, te destrozaron, ¿cómo te han puesto? Ya no sonríes, ya no palpitas, ¿cómo te han puesto? Tantas con las sopotas y la pollera Deshilachando pena por pena, ay mi morena Lloran tus ojos, sangra el alma como te han puesto Pero no importa, no sufras tanto, vuelve a la vida Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza ¿Cómo te ha puesto el tiempo, mosita del valle? Te lastimaron, te destrozaron, ¿cómo te han puesto? Ya no sonríes, ya no palpitas, ¿cómo te han puesto? Andas con las sopotas y la pollera Deshilachando pena por pena, ay mi morena Lloran tus ojos, sangra el alma como te han puesto Pero no importa, no sufres tanto, vuelve a la vida Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza Lloran tus ojos, sangra el alma como te han puesto Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza Estoy pobre, estoy triste, hasta cuándo será Cantando las penas, las penas se van Lloran tus ojos, sangra el alma como te han puesto